hola chicas bienvenidas a mi canal les saluda lura el día de hoy les traigo aquí la primera parte del plan de ofertas para la farmacia de cbs estas ofertas van a comenzar el día 14 de marzo y se van a terminar el día 20 de marzo vamos a tener buenas ofertas recuerden checar bien lo que son sus cupones de la máquina roja para que se puedan ahorrar mucho más si eres nuevo visitando el canal te invito a suscribirte a que active la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos ahora sí vamos a comenzar la primera oferta es en los body wash de iris spring esta semana van a estar en especial la compra la cantidad de dos y vas a recibir un extra box de dos esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta el precio va a ser de 3.99 cada uno vamos a comprar la cantidad de dos haciéndose un total de 7 dólares con 98 centavos vamos a descontar la cantidad de unos 50 de dos cupones manufactureros de 75 centavos de descuento en la compra de uno este cupón lo vamos a recibir en el smart source del día 14 de marzo después de los cupones vamos a pagar la cantidad de 6 dólares con 48 centavos eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un extra box de dos por esta oferta dejándolos por 4 dólares con 48 centavos si lo dividen entre los dos nos queda cada uno por 2.24 este precio pues todavía está alto si ustedes tienen por ejemplo cupón de la máquina roja de dos descuentos y gastan la cantidad de 6 o de 8 en body wash lo pueden incluir aquí en esta oferta y usando ese cupón de la máquina roja estos productos les quedan por 2.48 o a un dólar con 24 centavos cada uno que el precio pues ya está mucho mejor la siguiente oferta es en los shampoo de fructis esta semana van a estar en especial la compra la cantidad de dos y vas a recibir un extra box de dos esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta el precio va a ser de dos por siete dólares aquí para esta oferta vamos a comprar la cantidad de dos se nos hace un total de siete dólares vamos a descontar la cantidad de tres dólares de un cupón manufacturero de tres de descuento en la compra de dos este cupón lo recibimos en el safe del día 7 de marzo después del cupón vamos a pagar la cantidad de cuatro dólares eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un extra box de dos por esta oferta dejando estos productos por dos dólares si lo dividen entre los dos nos queda por un dólar cada uno que este precio pues no está tan mal es una oferta bien fácil de hacer la siguiente oferta es en los tintes de clayrol esta semana van a estar en especial la compra la cantidad de dos y vas a recibir un extra box de cinco esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta el precio que tienen en el cbs que yo voy es de 8 29 cada uno vamos a comprar la cantidad de dos se nos hace un total de 16 dólares con 58 centavos vamos a descontar la cantidad de cinco dólares de un cupón manufacturero de cinco de descuento en la compra de dos este cupón lo encuentran en el safe del día 7 de marzo después del cupón vamos a pagar la cantidad de 11 dólares con 58 centavos eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un extra box de cinco por esta oferta después del extra box nos quedan por seis dólares con 58 centavos si lo dividen entre los dos nos queda cada uno por tres dólares con 29 centavos esta oferta nos queda mucho mejor si ustedes tienen el cupón de la máquina roja de dos de descuento en la compra de dos tintes de clayrol si ustedes tienen ese cupón la oferta les queda de la siguiente manera en los dos tintes se nos hace un total de 16 58 vamos a descontar la cantidad de dos dólares del cupón de la máquina roja en la compra de dos tintes bajando nuestra cuenta a 14 dólares con 58 centavos también estaremos descontando la cantidad de cinco dólares del cupón manufacturero después de los cupones vamos a pagar la cantidad de nueve dólares con 58 centavos eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un extra box de cinco por esta oferta dejando estos tintes por cuatro dólares con 58 centavos si lo dividen entre los dos nos queda cada uno por 2 29 que para mí este precio está súper bien la siguiente oferta es en estos champú que son de 3 m es esta nueva variedad estos champú van a estar en especial a compra la cantidad de dos y vas a recibir un extra box de dos esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta el precio es de dos por diez dólares aquí para esta oferta vamos a comprar la cantidad de dos y nuestra compra queda de la siguiente manera en los dos se nos hace un total de 10 dólares estaremos descontando la cantidad de tres dólares de dos cupones manufactureros de unos 50 de descuento en la compra de uno este cupón lo vamos a recibir en el unilever del día 14 de marzo después de los cupones estaremos pagando la cantidad de siete dólares eso es lo que vamos a pagar pero vamos a recibir un extra box de dos por esta oferta dejando estos productos por cinco dólares si lo dividen entre los dos nos queda por dos cincuenta cada uno si ustedes tienen cupón de la máquina roja para este tipo de champú lo pueden incluir para que les queden más económicos la siguiente oferta es en los champú de suave esta semana van a estar en especial a compra la cantidad de dos y vas a recibir un extra box de dos esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta el precio de estos champú es de dos por seis dólares aquí para esta oferta vamos a comprar la cantidad de dos y nuestra compra queda de la siguiente manera en los dos se nos hace un total de seis dólares vamos a descontar la cantidad de dos dólares de un cupón manufacturero de dos de descuento en la compra de dos este cupón lo vamos a recibir en el unilever del día 14 de marzo después de ese cupón estaremos pagando la cantidad de cuatro dólares eso es lo que vamos a pagar pero vamos a recibir un extra box de dos por esta oferta dejando estos champú por dos dólares si lo dividen entre los dos nos queda por un dólar cada uno que también el precio no está tan mal y también esta oferta está súper facilita de hacer la siguiente oferta es en los rastrillos de chic esta semana van a estar en especial a compra la cantidad de dos y vas a recibir un extra box de 10 esta oferta está excluyendo los rastrillos que son desechables yo les estoy haciendo la oferta con estos que están más económicos el precio que tienen en el cbs que yo voy es de 10 dólares con 29 centavos cada uno vamos a comprar la cantidad de dos se nos hace un total de 20 dólares con 58 centavos vamos a descontar la cantidad de 8 dólares de dos cupones manufactureros de cuatro de descuento en la compra de uno este cupón lo recibimos en el smart source del día 28 de febrero después de los cupones vamos a pagar la cantidad de 12 dólares con 58 centavos eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un extra box de 10 por esta oferta después del extra box nos quedan por 2 dólares con 58 centavos si lo dividen entre los dos nos queda cada uno por un dólar con 29 centavos que este precio está muy bueno para este tipo de rastrillos pero esta oferta se pone súper buena si ustedes tienen el cupón de la máquina roja de 5 de descuento si gastan la cantidad de 20 en rastrillos lo pueden incluir aquí en esta oferta y usando ese cupón la compra queda de la siguiente manera vamos a comprar la cantidad de dos rastrillos se nos hace un total de 20 dólares con 58 centavos estaremos descontando la cantidad de 5 dólares del cupón de la máquina roja de 5 de descuento si gastamos la cantidad de 20 en rastrillos bajando nuestra cuenta a 15 dólares con 58 centavos estaremos descontando la cantidad de 8 dólares de los dos cupones manufactureros después de los cupones aquí en esta oferta se paga la cantidad de 7 dólares con 58 centavos eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un extra box de 10 por esta oferta dejando estos rastrillos completamente gratis y con la ganancia de 2 dólares con 42 centavos entonces buenísima oferta aquí nos va a estar quedando con muy buena ganancia y también les recuerdo que los precios varían mucho de cbs en cbs ya solamente les toca pues ajustar esta oferta dependiendo del precio que tengan en su tienda la siguiente oferta es en estos paquetes dobles de renu esta semana van a estar en especial a compra uno y vas a recibir un extra box de dos esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta el precio que van a tener es de 15.99 vamos a comprar uno se nos hace un total de 15.99 estaremos descontando la cantidad de 6 dólares de un cupón manufacturero de 6 de descuento en la compra de uno este cupón lo vamos a recibir en el smart source del día 14 de marzo después de ese cupón estaremos pagando la cantidad de 9 dólares con 99 centavos eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un extra box de dos por esta oferta después del extra box nos queda este paquete por 7.99 es el paquete doble entonces prácticamente cada frasco nos queda por 3.99 que el precio pues también no está nada mal y si ustedes tuvieran algún cupón de la máquina roja que califique para este tipo de producto lo pueden incluir de esa manera pues les quedan más económicos por el momento es todo aquí en este vídeo mis chicas hermosas muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo estén al pendiente del canal ya que les voy a estar compartiendo la segunda parte con algunas ofertas en detergente también pañales entre otros productos solamente que no les quiero estar haciendo los vídeos pues tan largos así de esa manera ustedes los ven completos y si eres nuevo visitando el canal te invito a suscribirte nuevamente ahora sí las dejo descansar y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego